Muy buenas tardes a todos que están aquí presentes y las personas que nos están viendo por YouTube. Les doy la más cordial bienvenida a esa nueva sesión de nuestro seminario de Feminismos, Violencias y Justicia. Y hoy estamos de celebración porque tenemos aquí a Yenue Zareche Valderrama, que antes trabajaba con nosotros y nosotras acá en el CIDE. Fue una compañera muy querida y ahorita está dedicándose a sus labores documentalistas y de profesor en la Ibero. Estamos muy felices de tenerla acá y vamos a iniciar la sesión, perdón, con proyectar la documental que va a ser el objeto del estudio de este seminario y luego después pues volveremos y la maestra Selin va a tomar la moderación de la sesión. Entonces, sin más, vamos a empezar con la proyección del documental. No caerán nuestras voces de la teoría de la maestra Yenue Zareche Valderrama, la doctora Yenue Zareche Valderrama. Adelante. Muchas gracias a quienes vieron en YouTube y Zoom este cortometraje documental. Vamos a iniciar con una sesión de análisis por parte de Yenue, por parte de Laura, que nos visita en el CIDE y después le daremos la palabra a Sandra. Les presento a Yenue, es doctora en comunicación de masas y periodismo en la Universidad de Westminster en Inglaterra. Es especialista en comunicación y género, así como en los estudios de periodismo, seguridad de periodistas y educación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente trabaja en Libero, ¿no? Y sin más preámbulo, Yenue, para platicar contigo, te dejo la palabra. Pues primeramente, muchas gracias por esta invitación a Selin y a Katherine Andrews y por supuesto a Sandra, que está aquí para dialogar un ratito con nosotras, y a nuestra maravillosa audiencia. Y por supuesto a la periodista Laura, que ahorita va a platicar con nosotras. Pues este documental, como ven, fue hecho en el 2020, en plena pandemia. Nos hubiera gustado, pues por supuesto que tuviera mucha más calidad, ¿no? Pero tuvimos que hacer las entrevistas en Zoom, y eso fue un reto. La única periodista que nos dejó entrar a su hogar, ¿no? Y a su espacio fue Laura. Y pues en base a, pues muchísima confianza, ¿no? Este, la mayoría pues no nos permitieron, porque pues evidentemente estábamos pasando un momento difícil, ¿no? Y pues bueno, lo que importa es el mensaje, ¿no? Lo que importa y lo que nos trae aquí, lo que nos convoca es dialogar sobre la situación de las mujeres periodistas, sobre todo en nuestro país, y la crisis de seguridad que tienen, y que se está, bueno, más bien que están día a día luchando por traer información, y día a día sufren ataques a su libertad de expresión. Día a día hay ataques desde lo digital, desde lo físico, desde lo más útil, como decía Patricia Mayorga, una de las periodistas que estén en el documental, hasta lo más, digamos, grotesco. Y aún así, tienen la capacidad de resistencia y de resiliencia para continuar haciendo su trabajo y traernos información a la espera pública para poder tomar mejores decisiones como sociedad. Un poco la actualización de estas mujeres que salen en este documental, estas mujeres periodistas, pues por supuesto esto fue rodado al fin de 2020, ya han pasado dos años y cachito. Pues bueno, empezaré por Dorelena Cortés, ella es editora de la Agencia Fronteriza de Noticias, ella es de las pioneras en el periodismo en Tijuana, cubrió todo lo del asesinato de Colosio, y ahí vimos su libro, El Complot, que ella publicó con El Universal. Ella es una de las primeras reporteras mujeres en Tijuana, y de las primeras editoras en fundar una agencia de un medio, ¿no? Dirigido por una mujer, y ya vemos todo lo que enfrentó por ser una líder, ¿no? De opinión y una mujer, pues en esa época en Tijuana, donde pues no se permitía que las mujeres pues estuvieran en el periodismo y menos estuvieran al mando. Ella continúa siendo editora y pues muy exitosa también en esa agencia. Patricia Mayorga, que es periodista de Tijuana, ella sigue siendo corresponsal de Proceso, y fundó un medio que se llama Rashali, que cubren noticias de movimientos indígenas y derechos humanos, y sigue en la misma línea, ¿no? Reporteando con periodismo de investigación y crítico. Laura, bueno, Laura ahorita les voy a platicar, este, Gabriela Martínez, periodista corresponsal de El Universal en Tijuana y Stringer. Ella continúa siendo corresponsal, pero en esta actualización de estos tres años, fundó, junto con otras colegas periodistas, una, un medio de información feminista en Tijuana y es muy importante porque es el único. Entonces, ellas posicionan temas de mujer fuertemente con esta perspectiva de género y están constantemente, pues bueno, haciendo activismo, ¿no? Desde el periodismo. Y por último, bueno, por supuesto, Laura Jiménez, que nos acompaña hoy aquí. Ella es una gran reportera de El Universal, de la sección Nación, de periodismo e investigación allá cambio, disculpen, de periodismo de investigación, ¿no? Su editor es Silver Mesa, un gran periodista de Sinaloa. Y bueno, Laura, ella nos contará ahora, pero continúa reporteando temas sobre mujeres y derechos humanos. Se interesa sobre todo por qué le pasa a las mujeres que están en situación de prostitución, ¿no? A las escorts y bueno, a muchas mujeres que están en este sector, que han sufrido feminicidios. ¿Qué pasa con las madres buscadoras, no? Que sufren desde enfermedades hasta todo el acoso judicial. Bueno, últimamente publicó un reportaje sobre los niños de los migrantes, ¿cierto? Los impactos de la desaparición en los menores. Los impactos de la desaparición en los menores. Y ese reportaje la llevó a ser nominada para el premio Bridge Valdez. Este premio, pues muy importante y nominada y finalista, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, Laura en estos últimos dos años ha reforzado sus capacidades de periodismo de investigación con perspectiva de género y, pues, por supuesto, está en camino de ser una de las grandes periodistas de investigación. Y Violeta Santiago, se me está olvidando, en los últimos dos años ganó, ha ganado premios sobre cronistas, periodismo de crónica y es una de las, pues bueno, dicen que es una de las voces latinoamericanas del periodismo de crónica emergentes. Entonces, ahorita está en Quinte Lamento Love. Entonces, estas cuatro mujeres que salen en este documental, pues han tenido esta trayectoria interesante en estos últimos años, que no solo confirma que fue una gran elección tomarlas como sujetas de investigación dentro de mi investigación y mostrarlas en este documental, sino que tienen esta mirada y esta perspectiva interesante que lleva información con cierta tonalidad distinta por ser mujeres periodistas y la forma que la posicionan y la construyen es relevante, ¿no? Como construyen en sus temas sus reportajes y la forma que los ponen, pues para que nosotros los leamos y los veamos. Entonces, esa es un poco la actualización de estos perfiles. Pues la otra entrevistada que sale es la doctora Elvira Hernández Carballido, es una especialista en historia de las mujeres periodistas, es investigadora de la Universidad Autónoma de Pachuca y, bueno, ella continúa en el mismo camino de investigación. Entonces, bueno, es un poco, pues para dar una pequeña introducción sobre qué ha pasado con estas mujeres y la otra introducción un poco más ominosa es, pues, por supuesto que seguimos siendo el primer lugar México en asesinatos a periodistas. Eso no ha cambiado, por el contrario, ha incrementado. En el 2022 empezamos a tener una cifra vertiginosa de asesinatos, que los contábamos mes a mes y aunado a ello sigue la alta cifra de impunidad en nuestro país. Entonces, eso no ha cambiado, se ve de forma, se continúa viendo de forma alarmante y yo pienso que continúa este diálogo sobre cuál es la situación y la condición de nuestras mujeres periodistas en México en un país que continuamos siendo el primer lugar de asesinatos y de violencia hacia periodistas con altos niveles de impunidad y que también tenemos de 10 a 11 feminicidios al día. Es un país feminicida, un estado, pues, que no responde a las necesidades de sus mismos periodistas y un país también que no está a la altura de la protección hacia sus mismas mujeres. Entonces, en este caldo de cultivo, pues, están estas mujeres periodistas haciendo su trabajo, pues, en condiciones adversas. Creo que como introducción está bien. Me parece perfecto, Genoé. Y qué importante lo que dices de la actualización, ¿no? Saber qué están haciendo estas mujeres periodistas ahorita es muy, muy importante justamente por lo que dices, ¿no? Están tomando un enfoque feminista, ¿no? Que justamente también repercuten en las investigaciones que hacen ellas mismas, ¿no? Y que es importante también para abrir todo lo que implica estar en una agencia de periodismo como tal, ¿no? Que es un ámbito tan masculinizado también y tan... en donde se entrecruzan diferentes tipos de violencia, ¿no? Porque estas mujeres estudian violencias también, ¿no? Feminicida, violencia contra mujeres, violencia contra migrantes, ¿no? Entonces, estas violencias se interactúan entre sí. Pero justo Laura, que viene a visitarnos aquí y que aparece justamente en este documental, la voy a presentar brevemente. Laura sigue en el Universal y es reportera especializada en derechos humanos. Desde 2019 está enfocada en temas de desaparición y trata de personas y es egresada de la Escuela de Periodismo de Carlos Septién García. Actualmente cursa una maestría en periodismo y gestión cultural. Laura, te dejo la palabra para que nos platiques. Pues, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor compartir la mesa con mujeres tan importantes en su rama y que están haciendo la diferencia, que una diferencia que... un trabajo que hace la diferencia, pues, tal vez que no se ve en lo inmediato, pero sí para las siguientes generaciones de mujeres. Pues, ahora sí, en una actualización también, llevándolo de lo que se presentó en el documental, cuando yo cubrí lo de la Antimonumenta, recuerdo que en ese momento estaba... pues, este, eran como de las... de los primeros temas que tomaba en el Universal y que obviamente los primeros acercamientos que tuve, lo primero que quise cubrir y que se me dio la oportunidad fue, pues, temas de violencia de género. Ya al... al estar ahí y el poder acompañar y hacer estas... ahora sí, acompañar a las familias de víctimas de feminicidio, hacer estas guardias con... con ellas, viendo toda la violencia institucional, esa revictimización que había de las autoridades hacia las familias, el ser testigo de esas situaciones, pues, bastante feas, porque, pues, era al final toda una violencia muy directa, ¿no? Entonces, no nada más podía notar esas cosas, sino también las redes de apoyo que se hacían dentro de ese espacio, ¿no? Las redes de apoyo que se hicieron, la resiliencia de las... no solamente nada más de las familias, sino de las acompañantes, de las activistas que... que estaban también en este espacio, yo pude... eh... hacer muy buenas, no nada más fuentes, sino también unas muy buenas amistades, y en esas amistades había un activista que es Grisel Pérez Rivera, y... el momento de... en el documental, pues, todavía... todavía no... todavía no pasaban estos acontecimientos que voy a mencionar ahora. Eh... yo fui muy cercana a Grisel Pérez Rivera, justo por... eh... por la instalación de la Antimonumenta, el trabajo, la admiración que yo sentía hacia su trabajo, porque ella acompañó a muchísimas familias de feminicidio, de desaparición, eh... de violencia... bueno, de abuso sexual. El... en marzo del 2021 es cuando yo estoy en Tijuana, en una brigada de búsqueda de personas desaparecidas, en una... es en una brigada local, estatal, perdón, y es cuando me mandan por WhatsApp y me dicen, oye, ¿sabes algo de Grisel? Y yo así de... pues, no, realmente estoy en una brigada. Eh... él... para los que no... no sepan acerca de esto. Eh... cuando uno va a las brigadas de búsqueda, regularmente son en espacios y predios que son muy alejados, entonces la señal es malísima. Entonces le digo, ¿sabes qué? No había tenido como contacto con redes sociales, y lo que me mandan es la ficha de desaparición de Grisel, ¿no? Entonces, fue después llegar a México, estar con reuniones por Zoom, porque todavía estaba la cuestión... todavía estaba un poco fuerte la cuestión del COVID. Entonces, los conocimientos que yo eh... obtuve en... pues ahora sí en... ejerciendo el trabajo en el periodismo, pues ahora tuve que enfocarlos a buscar a una amiga, ¿no? Es como a ver, pues a quién... es contactar a los colectivos de... oigan, pues me pueden hacer el favor de compartir esta ficha, porque pues fíjense que mi amiga está desaparecida. Es cubrir otra vez la violencia, pero... bueno, ver la violencia, pero ahora desde una parte, pues ya más personal. Estuvimos buscando a Grisel, fuimos a las diligencias en... pues así, en los lugares donde correspondía buscarla. el... buscar a... con una... bueno, el tomar una pala y buscar a tu amiga, pues no es un... pues es uno de las... de las peores experiencias que he tenido en la vida. Y en el año pasado, en noviembre, es cuando nos avisan que Grisel estaba en un semefo, en el semefo de Hidalgo. Entonces, la carrera de Grisel, pues, que fue una abogada, maestra, que se dedicó todo el tiempo a visibilizar las violencias que sufrían las mujeres, ¿no? Ella era... una de las cosas que ella quería, bueno, que hizo, fue hacer un plantón en frente de Palacio Nacional, porque quería que el gobierno no implementara una alerta de género a nivel nacional, mencionando los feminicidios de las... los feminicidios que había a nivel nacional, y esta falta de justicia, de acceso a las... de acceso a la justicia, esta revictimización, esta estigmatización, y todo este tipo de violencias que había contra las mujeres. Entonces, el... seguir el caso de Grisel desde la desaparición y posteriormente hacia su feminicidio, pues, es como... no nada más la violencia... o sea, cómo nos afecta la violencia, cómo permea esta violencia, al punto que también tenemos que cubrirla cuando asesinan a alguna de las nuestras. Y, pues, por el momento es lo que tengo que comentar. Gracias, Laura, y, bueno, justo en este país terrible, ¿no? Pues, nada más decir lo siento, ¿no? Porque no... no... ni siquiera hay palabras para expresar... como hacer tu trabajo, guiar a personas, ¿no? Te puede... te puede quitar la vida, ¿no? Y... y lo vemos actualmente, ¿no? Ayer desapareció una madre buscadora, ¿no? Todo el tiempo está sucediendo esto y no nada más pasa con las personas activistas, sino también con las periodistas, mujeres periodistas que hacen ese trabajo y que... yo no sé si lo dijiste así, pero al inicio dijiste, bueno, cuando yo inicié en el Universal, lo primero que me dieron fue los feminicidios, un poco en la idea de, bueno, son mujeres, entonces, que se ocupen las mujeres, ¿no? De ello, y también ahí hay una carga, ¿no? Y un sesgo y una estereotipación de que son las mujeres que se tienen que ocupar cuando realmente deberíamos, pues, tener justo este sentido de justicia, ¿no? En donde todos y todas nos deberíamos estar ocupando sobre esto, ¿no? Y, bueno, qué importante es que nos platiques tus experiencias con respecto a lo que has vivido ejerciendo tu oficio, ¿no? Y, sin más preámbulo, también quiero presentar a la doctora Sandra Ley. Ella no necesita mucha presentación, pero es profesora investigadora de la División de Estudios Políticos, especialista en violencia criminal. Y, bueno, sin más preámbulos, Sandra. Gracias, Céline. Pues, agradezco mucho el honor de comentar, este importante comentario que le decía a Janue desde hace rato, que una y otra vez es la cuarta vez que lo veo y no deja de simbrarme, no deja de sorprender, no deja de doler. Y es sumamente importante en ese sentido discutir una y otra vez, pues, por lo mismo que nos compartes, Laura, porque esto sigue en curso. Y eso, ojalá que nunca nos deje de sorprender, que nunca nos deje de indignar y de conmover. Y creo que eso habla de la enorme calidad y trabajo del documental, de cómo sí te puede mover, reflexionar y hacer, ¿no?, simbrar esas fibras. Antes de adentrarme en lo documental mismo, quiero empezar diciendo que su presentación y el espacio que se ha creado para esta y otras discusiones que se han tenido en el marco de este seminario, pues, han sido un motor y un parteaguas en la historia del SIDE. Y esta comunidad y estas mujeres, con un interés genuino y siempre presente para entender la forma en que las distintas violencias entretejen, es y son una fuente de aliento, de inspiración y de fuerza. Y les agradezco mucho por ello a todas ustedes, que hagan posible que podamos seguir teniendo este espacio. Hace dos años, cuando comenté el documental por primera vez, hablé sobre cómo la violencia que experimentan las mujeres periodistas es amplia tanto en lo que refiere al perfil de los agresores como a los ámbitos en que se ejerce, junto con la urgencia de identificar y valorar el trabajo que las mujeres periodistas hacen, cómo lo hacen diferente, sus aportaciones, y reconocer y admirar el incansable trabajo que hacen frente a todos estos retos que, como nos decía Janue, o sea, a pesar de todo esto que nos están compartiendo, Laura, Violeta, Dora, o sea, todos siguen adelante, no con su cobertura. Pero hoy, desafortunadamente, esto que lo comentamos hace un par de años sigue vigente porque no ha cambiado ese panorama. Y reitero este enorme reto para las periodistas que es triple. Las mujeres periodistas se enfrentan a grupos criminales poderosos, a un Estado corrupto y coludido, a colegas, editores, entrevistados, que a quienes en un contexto desigual y patriarcal en México les resulta fácil ejercer violencia y que esta pase desapercibida, minimizada, y haya pocos incentivos para denunciarla también al mismo tiempo. Y esto ocurre en distintas modalidades físicas, psicológicas, económicas. De hecho, esa parte de la violencia económica siempre ha sido como un tema con Céline de cómo la ponemos, pero en el gremio de periodismo también está presente y que podamos también visibilizarla. Y en estos ámbitos no solo es una violencia laboral en el entorno de una oficina, sino digital, como bien hacían énfasis, trascendiendo espacios profesionales. En otras ocasiones también he referido a las múltiples contribuciones que han hecho las mujeres periodistas revelando redes informales de protección, como es el caso de Miroslavak, Bridge, que ya refería a Yenue, adentrándose a historias de injusticia, indagando y destapando verdades, al frente de búsqueda de familiares y personas desaparecidas, como nos decía Laura, básicamente haciendo un trabajo de comisión de la verdad que pocas personas se atreven a hacer. Y mi énfasis ha estado siempre en la valoración de tal trabajo. Pero hoy que, platicando con Cadi de cómo seguir ahondando en esta reflexión que nos impulsa el documental, y tras esta nueva visión del documental, me pongo a pensar en que hay una parte en que ya deberíamos haber pasado la parte o la etapa de visibilización de la violencia, pero nunca estarán de malos recordatorios, y que este documental hoy, en este contexto, ojalá nos ayude a dar pasos más contundentes para repensar y ser más creativas sobre lo que toca hacer ahora. Gran parte parece comenzar desde los editores y los procesos que se dan al interior de los medios. Protocolos, mecanismos de denuncia, talleres, que puedan ayudar a repensar esas masculinidades, como decía Selin, de que debería haber una, pues esta simple como regla o entendimiento de diversidad en la cobertura de fuentes para todos y para todas. Hay un esfuerzo colectivo que me parece debería darse desde ahí, desde dentro de los medios, desde una reflexión en el gremio, pero no me queda claro de cómo hacerla posible y hacerla resonar y dar frutos, y ojalá que podamos, que este sea un espacio para pensarlo. Y aún así, sabemos desenraizar, el patriarcado es una tarea complejísima que no pasa nada más por eso. Pero el gran monstruo creo que está en el Estado mismo. Teníamos un mecanismo de protección que siempre fue muy endeble, muy precario, con muy pocos recursos y que no tenía una perspectiva de género de cualquier manera en su estructura. Y aún con recursos, cómo hacer que funcione si el Estado es quien violenta y a veces de la mano de los propios grupos criminales. Y al respecto, me permito reflexionar sobre lo que significa esa figura periodística en un contexto de violencia criminal, como lo enfatiza Patricia Mayorga y como desafortunada es decirmente ha sido su experiencia personal. Hoy por hoy sabemos que el crimen organizado busca incidir en la política, no con el fin de derrocar al Estado, como podría pasar con otros grupos armados, sino para tener redes de protección que le permitan tener la impunidad para actuar y que han subsistido por décadas. Pero no es solamente un interés en protección, hay un interés en información, porque el fin último es controlar todos estos territorios y lo que más necesitan es la información de qué pasa en todos esos territorios. Y de ahí que esa figura de la persona periodista se vuelve tan vulnerable. son agentes clave que generan información, que pueden llamar la atención, innecesaria o no deseada desde el punto de vista del crimen organizado y sobre lo que ocurre en una comunidad dada. Y las investigaciones, como investigaciones recientes revelan, encima de todo esto, las mujeres han sido un blanco creciente también de la actividad criminal, tanto en su diversificación de actividades criminales como por la vulnerabilidad añadida de este grupo dentro de una configuración masculina, muy masculina también, dentro de las estructuras. Mi propósito con este comentario es reiterar que es este contexto lo que hace aún más vulnerables a las mujeres periodistas, pero también que, dada la cercanía entre el estado y el crimen, se vuelve aún más complejo desmantelar estructuras que hacen posible esta violencia. O sea, porque efectivamente revela esa colusión o porque permite aprovecharse de esas otras violencias para que los verdaderos agresores se difuminen, más aún cuando puede estar viable esa vía digital en la que todavía se pueden quedar más en el anonimato, ¿no? No es solamente de me puedo hacer pasar por, ¿no?, por crimen organizado, como revelaba, ¿no?, esta manta que le dejan y claramente la amenaza ha de haber venido del estado, ¿no?, pero encima todo ahora puede pasar por un filtro digital, ¿no?, y que entonces ahí, ¿no?, quede aún más en el anonimato. Y es en este contexto de múltiples violencias que se hace aún más evidente que una política punitivista, ¿no?, sin esa perspectiva de género y más aún diría antifeminista, está lejos de ayudarnos. Se necesita una visión global que efectivamente sacuda estructuras que sostienen a la colusión entre el crimen y el Estado junto a políticas de justicia que se incorporan a una visión de género que atiende a las mujeres en lugar de criminalizarlas o revictimizarlas. Y de nuevo, creo que esto requiere de presión y esfuerzos colectivos desde la sociedad civil, desde el gremio periodístico, porque no hay incentivos que se vayan a alinear desde el poder para hacerlo porque no está en su interés hacerlo, ¿no? Así es que las soluciones no son fáciles, pero este documental en esta coyuntura con un proceso electoral frente a nosotras nos forza a pensar más, a ser creativas sobre los siguientes pasos, a empujar una agenda que ha quedado por mucho pendiente. Y como en otras ocasiones, reitero que hacer este documental en plena pandemia no es una hazaña menor y eso no deja de sorprenderme cómo lo pudiste hacer, Jenmei, la tenacidad que tuviste para hacerlo posible y seguir adelante. Compartir testimonios la hora de decidir abrir tus puertas y compartirlo porque sabías de la importancia de hacerlo, de alzar la voz cuando tanto está en juego en un año con tantos retos profesionales y personales es aún más admirable. Reitero que uno termina el documental llena de rabia, pero también llena de inspiración y aún más, como decía, sabiendo todo esto que nos comparte Jenmei, de lo que ha implicado esa violencia para cambiar perspectivas, para repensar la forma de hacer periodismo, de avanzar la causa y de seguir adelante. Así es que, digo, felicito de nuevo a Jenmei por este doloroso y maravilloso y necesario trabajo. Mi admiración y agradecimientos totales a ti, Laura, Violeta, a Dorelena, a Gabriela, a Pati, por no dejar de lado su profesión, sino hacerla resonar a todas las mujeres periodistas que nos escuchan y a las que ya no lo pueden hacer, pero gracias por esa valentía, por sus enseñanzas y ojalá, creo que sería muy bueno conocer a ustedes conociendo, ¿no?, desde dentro al gremio de las distintas iniciativas que en distintos momentos han existido, qué es lo que sí se puede hacer, qué es lo que sabemos que no ha servido, porque creo que esta realidad hoy nos rebasa, como decías, Jenmei, los números siguen creciendo y medianamente la hemos visibilizado, pero la visibilización debería ayudarnos a repensar también qué toca hacer, cómo toca hacerlo, así sean pasos, como decías, Laura, que vamos a ir lento porque estas estructuras no se mueven fácilmente, pero sin dar esos pasos al inicio no es posible pensar en los cambios más drásticos más adelante y muchas gracias. Gracias, Sandra. Por este análisis maravilloso que hiciste, comparto muchas cosas, efectivamente, creo que lo que dices de los grupos criminales y el Estado no solamente quieren controlar territorios, sino también quieren controlar la información que sale de sus territorios y siempre es mejor mantener todo en lo oscurito, para que no sepas qué está pasando y no puedan activar procesos de denuncia, procesos de movilización, en fin, un montón de cosas y eso creo que es primordial en un país como México, efectivamente, a la luz de estas elecciones que vamos a tener presidenciales que seguramente como hemos visto en elecciones pasadas va a haber niveles de aumento en la violencia que sucede, en asesinatos a candidatas, en asesinatos seguramente también a periodistas y comparto contigo también poder platicar sobre qué podemos hacer, yo también tengo compañeras que trabajan en periodismo, periodismo de ciencias sociales, pero también en periodismo deportivo, por ejemplo, y hemos platicado muchísimo sobre cómo podemos mejorar y justo que hay una diversidad de fuentes que las mujeres no solamente se tienen que interesar en las mujeres sino también hay otro tipo de temas en la mesa que también les interesan y que no necesariamente las dejan entrar por cotos de poder, porque es un ambiente sumamente masculinizado, pero al mismo tiempo tener las mismas condiciones para poder ejercer y efectivamente ahí creo que hay un montón de cuestiones que se cruzan en las mujeres, hay una guerra contra las mujeres como diría Rita Segato y justamente todo este tema de impunidad que existe no es una consecuencia del patriarcado sino más bien reproduce y comunica cómo nos tenemos que comportar, cómo debemos de ser. Entonces, frente a ello yo no sé si hay preguntas en Zoom y en YouTube pueden hacerlas por ahí, pero justo yo quería platicar con ustedes de esto, sabemos que las editoriales o las agencias de periodismo son ambientes sumamente masculinizados que sí efectivamente deben existir como dice Sandra, protocolos de detención, protocolos de denuncia para cuestiones internas pero también que haya políticas de igualdad mucho más amplias en el sentido de qué temas puedes tocar, qué tipo de fuentes qué oportunidades tienes para desarrollarte y cómo se te cuida dentro de ese ámbito porque también pues una parte es el Estado efectivamente pero también otra parte son las agencias y qué estamos haciendo con respecto a eso. Entonces no sé si Genue, Laura nos podrían platicar un poquito más, Sandra a lo mejor decirnos cómo puede mejorar el mecanismo de protección a periodistas que efectivamente es un mecanismo sumamente endeble que hemos visto que no ha funcionado también que independientemente que se active pues terminan asesinando a estas mujeres por ejercer su oficio. Entonces yo quería iniciar con esta pregunta y si alguien quiere hacer una pregunta por Zoom o por YouTube Catherine las va a retomar y nos platicará. Una parte corrigiendo un poco es que los temas que los temas que cubro que son de violencia de género de desaparición esos a mí nadie me los nadie me los puso esos yo los yo los elegí elegí cubriendo justo por hasta por una cuestión de la exclusión histórica que hemos tenido las mujeres y fue en una postura de apropiación del discurso es como a mí leyendo las notas de otros periodistas y no nada más por el hecho de o sea el problema ahí creo que no era tanto el género de que fueran hombres sino el gran el gran problema que era es que replicaran estos discursos oficiales y que eran totalmente revictimizadores es como de muy salió pero pues es que a qué hora a qué hora salió o iba borracha pues yo creo que por eso la desaparecieron o sea para evitar ese tipo de cosas fue el decir a ver estamos aquí las periodistas mujeres cubriendo las desapariciones de mujeres o diferentes violencias que padecemos las mujeres pero ya con un pues sí con una visión totalmente diferente y que totalmente es contrario al discurso oficial que trata de culparnos a las mujeres de todo ya ya tomando estos temas lo que sí es es no cuadra la palabra es sorprendente es que uno al cubrir estas violencias también es consciente de que las amenazas y lo que implica cubrir este tipo de violencias es la respuesta de las instituciones que pueden tener y uno de los ejemplos que podría poner es el caso de Lidia Cacho con los demonios del Edén que no nada más es una violencia que o sea hasta en eso es diferente para los periodistas entre hombres y mujeres cuáles pueden ser las consecuencias por visibilizar lo que ellos no quieren y que es el que para un hombre le dicen pues te vamos a matar o te vamos a desaparecer para una mujer no nada más te vamos a matar te vamos a desaparecer el punto es vamos a este a querer eliminar tu dignidad vamos a violentarte sexualmente vamos a torturarte y vamos a hacer como ese tipo de cosas tan específicas que van y que uno carga con el género ¿no? ese es algo que es muy muy diferente y que sí el mecanismo realmente no tiene una perspectiva de género ni para activistas ni para o sea ni para defensores de derechos humanos ni para periodistas no de hecho hasta ni los medios tienen una pocos de los medios tienen o casi ninguno tienen editores esta figura de una editor con perspectiva de género entonces son muchísimas cosas en las que deberíamos de avanzar y justamente el teniendo estos enfoques de género podrían apoyar a ir construyendo no nada más narrativas que nos ayuden a no revictimizar a visibilizar como violencias de las que nos de las violencias que nos permean sino también ir construyendo espacios que sean seguros para nosotros ¿no? entonces pues eso es lo que puedo compartir pues primero que nada muchas gracias Sandra por tus palabras tan amables y tan certeras de verdad y tengo que decirlo públicamente eres de las académicas que con tus respuestas me has hecho pensar mucho en mi trabajo y sobre todo la vez pasada que dijiste no son dos no son dos tipos de violencia son tres y es el estado escribí algo sobre eso y luego te lo voy a mostrar porque si de verdad me hiciste reflexionar bastante y gracias también Laura por compartirnos este testimonio de esta actualización que yo desconocía y doloroso ¿no? o sea que nos muestra pues también el carácter de Laura ¿no? o sea que no solamente son fuentes ¿no? y bajo esta visión objetiva del periodismo de que las y los periodistas no deben de involucrarse con las fuentes porque son sujetos y nada más sino también hay esta parte de que son personas ¿no? y muchas de estas fuentes pues se vuelven amigos o colegas y pues es aún más doloroso cuando pues suceden tragedias ¿no? sí y bueno en primer lugar sí o sea desde la desde la plataforma de acción de Beijing en 95 ya el capítulo J habló sobre los derechos de las mujeres y los medios de comunicación en donde instaba que debería haber mucho mayor protección hacia las comunicadoras las periodistas porque ya desde el 95 veían un panorama álgido y ni siquiera existían ya estaban bien establecidas las redes sociales y y ahí vaticinaban también de que necesitaban más más puestos de dirección de mujeres que libraran el techo de cristal de mujeres en los medios ¿no? o sea como líderes de los medios desde el 95 hasta ahora hace pues dos años que se hizo otra vez la agenda feminista mexicana y que se hizo una evaluación del capítulo J1 y J2 de mujeres en los medios pues vimos que no ha aumentado ¿no? las mujeres que están al frente de instituciones periodísticas pues son menos del 3% en México ¿no? entre ellas pues por supuesto Dorelena y y pues eso también refleja la línea de la información que estamos viendo lo que nos menciona Laura es importante ¿no? o sea ¿qué significa el lenguaje sexista que se utiliza para construir la información ¿no? en donde ya a las víctimas de feminicidio se les revictimiza primeramente por ser mujeres o por estar en el lugar equivocado utilizar ciertos tipos de de ropa esos casos lo hemos visto con Ingrid Escamilla con bueno muchísimos casos de de feminicidios por poner algún ejemplo ¿no? entonces es importante también que se tenga esta sensibilidad de adoptar estos estos códigos éticos dentro de las empresas periodísticas con perspectiva de género que muy pocas los tienen ¿no? si si lejos de ello pues muy muy pocas muy pocos medios nos dan sus códigos de ética excepto bueno el universal es uno de ellos ¿no? pero muy pocos medios nos dan los códigos de ética para seguir ¿no? de cómo construyen su información pero bueno ese es ese es un punto que quería que quería pues poner sobre la mesa y esto también tiene que ver con las deficiencias del mecanismo federal y estatal ¿no? de protección a periodistas bueno a personas periodistas y defensores de derechos humanos como menciona Selin y menciona Sandra y también rectifica Laura pues tiene muchas carencias y una de ellas por supuesto es la perspectiva de género cuando desplazas a una mujer periodista no solamente la desplazas a ella sola sino viene con toda su familia y es algo que no se contemplaba económicamente en el presupuesto del mecanismo ¿por qué? porque pensaban que solamente iban a desplazar hombres periodistas quienes en su mayoría pues se desplazaban solos ¿no? y dejaban a su familia en sus estados y cuando desplazaban los casos de mujeres periodistas pues no contemplaban que venían con sus hijos ¿no? con el esposo los cuidados y toda la economía de cuidados que requieren también las mujeres periodistas sé que el mecanismo de protección de periodistas de Ciudad de México está buscando con el espacio OSC tener una perspectiva de género hacia las mujeres periodistas hay una preocupación pero aún así va a llevar tiempo ¿no? y el federal ahí sí pues no los analistas de seguridad de periodistas en su mayoría no vemos ninguna voluntad ¿no? por mejorarlo desgraciadamente y no está a la altura de la situación de periodistas en el país ¿no? como debería de estar otro punto importante que olvidé comentarles hace rato y que me parece importante decirlo ahora es que ha pasado con la recepción del documental porque porque no solamente es crear este documento que yo lo creo como parte por supuesto de una investigación de dos años ¿no? de una estancia postdoctoral y esto que vieron es el 10% de la información que yo tengo ¿no? y es es muy álgidos todos son muy álgidos todos los testimonios y yo decido hacer un producto documental en lugar de escribir un artículo entonces por supuesto estoy escribiendo pues ya artículos del tema porque ya he visto la necesidad de hacerlo pero en ese momento pensaba que solamente el documental era una pieza para provocar el diálogo sobre la situación de las mujeres periodistas y lo que sucedió fue que tuvimos la fortuna de que nos invitaron a muchos lugares a platicar del tema y eso llevaba a la reflexión de muchos colegas hombres ¿no? cuando veían los hombres periodistas el documental al final me comentaban mira que interesante he trabajado ya 20 años ¿no? con mis colegas y nunca había hecho conciencia de todo lo que tienen que pasar para reportear una nota ni siquiera se cuestionaban que tal vez tenían editores o jefes de información que las acosaban o los mismos camarógrafos cuando las periodistas son jóvenes que recién entran a la industria mediática pues las acosan por su juventud ¿no? y porque son pues novatas ¿no? en el medio y que es una alta cifra de violencia que yo detecté y los mismos periodicolegas pues no se daban cuenta y decían bueno qué importante es importante que se den cuenta sin duda ¿por qué? porque no solamente son las mujeres periodistas las que están viviendo estas violencias en el medio sino también está el silencio de los colegas o la normalización la invisibilización de la violencia que sufren ¿no? entonces esto a mí me parecía importante otro punto que me parecía muy importante es que después de una proyección no sé si te acuerdas Laura que tuvimos en la Cineteca en el festival mi género de cine de mujeres cuando salimos que Laura fue con su familia con sus papás y sus papás estaban muy orgullosos recuerdo de verla ¿no? estaba Miguel el documentalista con el que pues es mi dupla hicimos este documental después hubo mujeres periodistas que se acercaban a mí y me decían me espejeo con estos testimonios y eso para mí me parecía muy poderoso porque hay violencias que ellas cuentan o nos confiesan un poco entre secreto y entre va a ser abierto como decía Sandra estamos confesando pero es el poder de la palabra de mi testimonio y la valentía de decirlo porque se tiene que decir en este momento y ese poderío de esas confesiones de esos testimonios ayudaba a que estas periodistas empezaran a reflexionar las violencias que habían tenido y que habían guardado a lo largo de los años en una caja de Pandora esas violencias múltiples que a veces tenemos las mujeres pues en la vida cotidiana o en lugares de trabajo sobre todo que se guardan y para seguir adelante pues se invisibilizan y estas mujeres me confesaban y me decían a mí me pasó lo mismo y me venían con nuevos testimonios y nuevas vivencias y a mí me parecía muy poderoso porque ese espejeo ese espejeo ayudaba a hacer conciencia de la violencia que como mujeres tenemos y que a veces no nos es permitido enunciar o decir porque está normalizado en el ámbito del periodismo como bien dice Selin es un ámbito sumamente machista las redacciones son pues tienen un cierto grado bueno un alto grado de machismo no solo en México sino en todas partes del mundo y entonces el decir estoy sufriendo violencia en línea o me está acosando mi fuente política o fui a la manifestación y me golpearon los policías pues no está bien visto ¿no? o es como pues te aguantas parte del oficio ¿no? sigue adelante pero al verlo o sea empezar a ir como pelando estas capas de la cebolla diciéndolo metafóricamente ayuda a que se empiecen a posicionar y decir entonces esto no está bien ¿qué políticas está adoptando mi medio para protegerme como mujer periodista? si ahorita la violencia digital hacia mujeres periodistas es el epicentro de las violencias que están sufriendo las periodistas en el mundo y esto lo vimos en una investigación que acabamos de terminar del Centro Internacional de Periodistas en donde vimos la violencia digital que sufren en muchas en 80 países en el mundo y es sobre lo que decía Laura sobre su estética sobre sus cuerpos no sobre su trabajo profesional o lo que hicieron sino primeramente es su estética su derecho a la voz en la esfera pública y el disciplinamiento de que no tienen derecho a hablar no tienen derecho a ser líderes de opinión no tienen derecho a la racionalidad a pensar a traernos información e inmediatamente de forma arcarica se les regresa a su lugar entre comillo ¿no? este estereotípico de el hogar la cocina ¿no? y se les disciplina para que salgan de la esfera pública y esto es importante ¿por qué? porque si en México si vemos la cifra de asesinatos a periodistas la mayoría son hombres ¿no? si la vemos del 2000 para acá 157 asesinatos que ha habido de periodistas hombres y mujeres la mayor parte son hombres entonces nos podemos preguntar ¿por qué hay menos asesinatos hacia mujeres periodistas? es porque la violencia que sufren las mujeres periodistas en México predominantemente es en línea lo sutil sin duda también hay violencia física y es el país en donde hay más feminicidios a mujeres periodistas en el mundo aún así la mayor parte de violencia que sufren es en línea y con campañas de trolls organizados que claro lo primero que atacan es la credibilidad el desprestigio y por regiones si nos vamos a Tijuana a Baja California es su moral sexual o sea primeramente han hecho estos videos ultra reales en donde lo primero es decir pues mira es una X y Z por lo tanto lo entonces no tiene derecho a hablar por cualquier motivo entonces en medida que se visibilice se ha dado más conciencia y con esto ya termino mi intervención se puede demandar a los mismos medios que tengan mejores políticas de protección hacia sus mujeres periodistas y eso sería lo primero hacer conciencia y demandar sus derechos a vivir una vida libre de violencia porque hay un marco normativo que nos protege está la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y ahí está la violencia psicológica el gaslighting en línea que sufren las mujeres pues pone un ejemplo económica la división sexual laboral nos podemos ir a varios temas pero bueno voy a terminar no bueno ahorita con lo que me dijiste ya salen no sé cuánto así sale el libro y 30 mil artículos más que urge conocer porque y la segunda parte del documental y todo porque creo primero es un gran dato saber esto de quién es ir a poner sus protocolos o quién para empezar los tiene quién los tiene ya si te dan acceso pues ya pues es la cereza del pastel pero saber que los si los si los tienes y para empezar se han planteado ese ejercicio que ya de entrada implica una enorme sacudida al interior de toda una estructura periodística ahora te agradezco mucho que no esta reflexión de las tres violencias pero yo aprendí mucho de ti justo sobre esta dimensión digital porque y creo que ahí todavía hay mucho que queda por hacer y yo sé que tú tienes una enorme cantidad de información ahí el evento que en su momento organizaste recuerdo que Kat comentó de violencia digital contra las las mujeres periodistas esa triple amenaza más esta dimensión digital que está más más visible para las mujeres junto con la dimensión sexual como decía Laura que creo que debería empujarnos a hacernos ver que esto no es que son mujeres y por eso les pasa estas cosas no sé es que son mujeres periodistas o sea es el énfasis que tú estás haciendo son mujeres periodistas y eso hace una suma de violencias en ámbitos de agresores de modalidades y ahí yo he aprendido de ser lindes separar todas esas dimensiones porque creo que que de hecho esta dimensión digital que como dices son sutiles entre comillas pero de hecho es de las cosas más difíciles de documentar son amenazas pero en el ámbito digital es donde sí se vuelven visibles donde no es no sé yo lo pienso en el trabajo que yo hago sobre violencia criminal y ataques a figuras públicas y las amenazas se vuelven difíciles porque ahí pues poco puedo saber de su publicidad porque no por naturalmente eso no lo van a hacer público pero ese ámbito digital sí queda documentado en algún lado en los comentarios que dejan no las propias a través de las propias periodistas que tú estás haciendo tan cercano con ellas de poder saber ese tipo de mensajes que dejan lo que dices en Twitter ¿no? bots, etcétera o sea eso ya es un enorme paso para poder estudiar una dimensión de violencia que suele quedar invisibilizada pero que hoy sí tenemos mejores maneras de hacerlo de manera de estudiarlas de manera más sistemática entonces creo que valdría mucho la pena pues con esta información que tú has recabado con estos distintos como fuentes que nos citas que sí podríamos tener una mejor noción del ejercicio de esa violencia que ya no o sea que por más que la quieran ser sutil está ahí y la podemos ver y la podemos documentar y la podemos contar entonces creo que valdría mucho la pena pensar en eso como dices en este esfuerzo de sí visibilizar y sacudir pero también movilizar o sea es tan poderoso y esto que nos dices que por eso digo creo que no estamos desafortunadamente en años atrás en donde era esto es nuevo para mí aunque entiendo completamente que hay públicos en donde en donde obviamente particularmente para los hombres es como esto nunca me lo había cuestionado o simplemente como Salín también me ha educado de pensar en no se sufre violencia si yo no la conozco la estoy experimentando pero hasta que no la entiendo entonces pero creo que es que lo que ustedes nos están compartiendo hoy es ir más allá de la sacudida y la visibilización y ya dar pasos a la movilización como lo estás diciendo estas mujeres no se quedaron en decir ah bueno si es cierto a mí me pasó esto sino como dices ahora me voy a preguntar qué está pasando en medio de comunicación o sea qué debería yo estar exigiendo es eso es que ya no estamos en ese momento de nada más me quedo pensando y me da miedo creo que afortunadamente dentro de todas las desgracias estamos dando pasos para dar es el siguiente no no lo siguiente ahora igualmente creo que lo que nos dices y en este ánimo de pensar creativamente es por ejemplo dónde cuándo dónde dónde y cuándo se hacen protocolos y qué tanto importan según el perfil y contenidos que tienen creo que sería súper importante si es que esa es una cosa en la que se puede ahondar poco a poco en los medios entender más estos perfiles de las mujeres como decía Laura así como el tipo de amenazas a quién sí se sienten capaces de hacer esas amenazas y por qué y entonces poder ofrecer esos mecanismos de protección de atención de prevención más precisos y una de las cosas que yo he visto que para mí al menos ha permeado en la agenda del estudio de la violencia es la importancia que tienen las redes para hacer resonar para movilizar y para proteger entonces me pregunto sobre redes que se han formado ya nos decías como periodistas que han formado más como distintos agrupaciones con una visión feminista o pensar en qué hay para este empoderamiento colectivo de las mujeres periodistas qué retos quedan pendientes por hacer para que esas redes resuenen todavía más yo de las cosas que he encontrado es que no solamente importa que sean redes de víctimas en mi caso son víctimas y no víctimas es lo que lo hace como todavía más fuerte en este caso sería como pensar de manera más amplia cómo hacerlo resonar también con nuestras contrapartes masculinas de encontrar también esas alianzas que puedan generar una mayor resonancia pero creo que en ese ánimo de pensar en movilizar y dar los siguientes pasos valdría mucho la pena pensar en qué de esas colectivas de esas redes resuena que hemos aprendido de eso para proteger acompañar que creo que también ha sido un paso bien importante como lo revela también tu trabajo Laura con familiares ella tiene preguntas tú tienes preguntas perdón y aquí también hay preguntas entonces no pues yo tengo más bien una reflexión que abuso de mi posición tengo un comentario no pero yo yo cuando platiqué con Sandra sobre qué podríamos discutir para esta mesa una de las preocupaciones que traía era cómo cómo podemos valorar el documental ya en el balance de los años que ha pasado desde que lo publicaste no y pues tenía yo en mente algunas cosas relacionadas con el título del documental no no caeran nuestras voces y toda la carga semántica que trae esta idea que ya hemos discutido varios de los puntos aquí la importancia de visibilizar la importancia de cambiar el guión de la forma que se discute la violencia de género o la desaparición de mujeres o el feminicidio y todo eso me parece súper relevante pero también creo que no tenemos que obviar o no decir algo sobre cómo ha cambiado y sigue cambiando o transformando nuestra realidad de medios dentro de ya o sea que la pregunta que tengo es que tanto este sirve un mecanismo de protección a periodistas y derechos humanos y de personas de derechos humanos cuando el principal voz que ataca diariamente a los y los periodistas y a los y los defensores de derechos humanos es el presidente de la república en su mañanera o sea o sea me quedé así o sea ese fenómeno ha ido creciendo y creciendo y creciendo con tal y pasan las semanas y creo que ya estamos en una situación en donde decir que no caerán nuestras voces parte de la discusión y parte de la lema ya es o sea el estado en nombre del jefe de gobierno el jefe del estado es precisamente que las voces periodistas estorban no deben contradicir la narrativa política no deben ir no deben visibilizar reportar hablar de temas que no están en su agenda y que le molestan no y tenemos gobernadores del estado que sin más embaje como por ejemplo ayer el gobernador de Chao Maulipas un estado donde yo viví muchos años y que tengo muchas amistades salió a decir a los medios que no reporten en la violencia porque porque eso afecta a los intereses económicos del estado se hizo ese argumento para ser justa con con mi crítica desde hace varios años en boca del gobernador de Guerrero y el discurso de violencia sobre Acapulco no hablan mal de acá incluso era un una campaña publicitaria entonces no esto ahí no pero todos son ejemplos de precisamente la manera en que funciona el patriarcado en cuanto a lo que busca el patriarcado como sistema de poder es la concentración de decisión en el patriarca y de solo permitir que el patriarca permita o que sus intereses sean representados y reportados no es por eso que durante muchos siglos lo que pasa a las mujeres no parecía tener interés en un público más amplio porque no había una visión más allá de la visión patriarcal entonces lo estamos viendo así pintado en rojo vivo en la televisión diaria y pues ahí está es mi reflexión sobre qué podemos qué nos queda hacer en esta situación donde sabemos cuáles son los riesgos de enfrentarse a ese tipo o sea por un cosa son las son los narcotraficantes que tienen mucho poder y otro es un estado que tiene hasta para las personas que si tengan el periodismo más poder que podrían hacerles una vida mucho más compleja entonces en dónde nos estamos en qué situación estamos verdaderamente para la libertad de la prensa de las voces de las mujeres sobre todo en la situación actual quieren que tome la pregunta de lucero también perdón los micrófonos me espantan es que si es un poco intimidante ok este bueno yo tengo dos preguntas y un poco de contexto la primera también pensando en el tiempo que ha pasado y el proceso mismo y el propio proceso que ustedes han visto de concientización de la gente que ve el documental es si un poco si si se lo están tomando más en serio las violencias específicas para las compañeras periodistas o sea me da la impresión de que institucionalmente tal vez no pero que tal vez haya espacio no lo sé y lo pregunto en gran medida jalándolo un poco al espacio que yo conozco más que es la investigación cualitativa que cuando cuando se habla se habla poco pero cuando se habla por ejemplo de que estar en campo puede ser estar expuesta a situaciones de violencia que tal vez los compañeros no están que si tú estás en una fiesta en una en una comunidad o en un espacio pues a ti te pueden llegar ciertos acercamientos que los compañeros no conocen y frecuentemente cuando se habla de este tipo de cosas en la antropología o en estas áreas donde hay más trabajo de campo mi impresión o mi experiencia es que los compañeros tienden a ser a a a ir muy rápidamente al lugar de pues entonces no llevamos mujeres a campo o sea pues pues que no vengan si si es tan difícil si es tan peligroso si ahora nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de las mujeres en el campo pues que es que la conclusión para ellos muy rápidamente es no puede haber mujeres entonces mi pregunta un poco primero es si creen que hay elementos que estén ayudando como esto a visibilizar eso y mi segunda pregunta quizá aún más injusta es si porque a mí cuando me ha tocado que estudiantes me planten eso también me dejan un poco en blanco obviamente no en lugar de no llevemos a las mujeres pero sí que tampoco lo tengo tan claro que si hacemos no sé qué tipo de herramientas podemos implementar no sé si de lo que ustedes conocen de los protocolos hay algo que crean que es particularmente útil especialmente en ese contexto de mujeres que están en campo y por ejemplo los acercamientos sexuales que una no está buscando y que pueden pasar en ese tipo de entornos en los que para las personas con las que están puede ser la vida misma pero para una es trabajo y que eso marca pues una relación distinta de cómo está uno en ese espacio entonces no sé si tengan como algún consejo insight algo que crean que puede ser de utilidad para empezar a pensar eso también desde este lado de investigadoras que hacen trabajo de campo o estudiantes que hacen trabajo de campo y que pues a ver creo que una medida muy distinta no lo compararía pero que pueden estar enfrentando problemas que no son enteramente distintos eso nada más a ver a ver si me acuerdo bien de todas las preguntas y si voy a tratar de hacer una respuesta aproximada a Katherine y a Lucero bueno primero con GATT sí sin duda ¿no? ya en el panorama que estamos actualmente con el periodismo que desde la mañanera desde el ámbito presidencial se ataque o se continúe atacando a la prensa es delicado ya lo dijo artículo 19 Leopoldo Maldonado su director que estos ataques hacia la prensa ¿no? desde el presidente son pues ataques a la libertad de expresión ¿no? porque polarizan y porque no estamos en una democracia estable como pues cualquier otra que podemos decir de Estados Unidos Europa ¿no? que criticar a periodistas es un ejercicio ¿no? desde todos los niveles porque hay seguridad de sus comunicadores y comunicadoras en México no y lo grave que ha analizado artículo 19 es que esta violencia va bajando desde el ámbito presidencial a lo estatal ¿no? ya se han reportado varios ataques de gobernadores hacia sus periodistas faltas de respeto y demás entonces esto abona al panorama de violencia descalificación descrédito de las y los periodistas y bueno sobre todo hacia las mujeres periodistas la forma de responder también es delicada desde los funcionarios ¿no? y ya lo ha documentado CIMAC el centro de información para la mujer una ONG de hacia mujer de trabajo hacia las mujeres periodistas en su informe el año pasado el 2022 la mayor parte de violencia que de los actores de violencia que atacan a las mujeres periodistas son de funcionarios ¿no? del Estado entonces eso es delicado ¿no? digo aunado a otros tipos de violencia o tipologías de violencia que tienen las mujeres periodistas en nuestro país bueno eso en un primer lugar que sí es pues es complicado en segundo lugar Lucero yo te lo que pienso es que las violencias se reproducen en distintos ámbitos ¿no? en el periodismo en la academia en cualquier ámbito particularmente el periodismo son mucho más visibles porque son las comunicadoras que están al frente lo que yo he escuchado como de insights de colectivas de mujeres periodistas es que necesitan mucha capacitación por ejemplo esta periodista que sale en el documental Gabriela Martínez que formaron su grupo de mujeres periodistas con perspectiva feminista en Tijuana lo que ella me comentaba antes de fundar la colectiva era que necesitaba mucha formación feminista desde la academia entonces me decía ¿por qué no vienes aquí a Tijuana y a ver cómo agarramos financiamiento para que nos enseñes feminismo ¿no? y entonces a mí se me ocurre hay un puente interesante ¿no? tal vez de este seminario de feminismos del SIDE ¿no? o de cualquier otra iniciativa de la academia el compartir saberes ¿no? o sea si tenemos aquí la academia la investigación la teoría ¿no? feminista tal vez lo que necesitan ellas para cimentar hablo el caso de Gabriela ¿no? cimentar un poco más fuera de los ámbitos académicos como una maestría y diplomados es eso ¿no? este para poder enfocar mucho más su trabajo es lo que se me ocurre yo siempre he abogado por el puente academia periodistas agremio periodístico y sociedad civil siempre ¿no? este en medida de que como mujeres académicas apoyemos a las mujeres periodistas ahí vamos haciendo redes yo pienso y lo he constatado que en medida que las mujeres periodistas se sienten protegidas es no solamente cuando las seguimos en Twitter o protestamos cuando sufren cualquier ataque sino cuando saben que hay por ejemplo académicas o gente de la sociedad civil presentes ¿no? y que van a estar ahí y creo que ese quita el manto de esta soledad que pueden sentir cuando sufren los ataques ¿no? como Almadelia Murillo decía cuando la atacaron por escribir este artículo de Salgado Macedonio dice toda la violencia digital que sufrió ella lo decía es como entrar a un lugar dantesco y toda esta violencia que realmente piensas que te van a hacer algo físicamente es un lugar muy oscuro ¿no? y se siente mucha soledad entonces tal vez una una idea que se me ocurre ahorita para para socavar eso sería ¿no? unir más ¿no? o sea unir más estos puentes entre ONGs que se dedican a la libertad de expresión a periodismo y también no solamente las académicas los académicos que nos dedicamos a seguridad de periodistas sino académicas feministas se me ocurre ¿no? o sea con las mujeres iba a decir algo más pero le voy a ceder la palabra a Laura es que si no se me olvida bueno en lo que en lo que Laura este se prepara yo aprovecho para decir que que si estamos trabajando una segunda parte de este documental ya sé que la he prometido pero estamos en la preproducción lleva mucho tiempo desgraciadamente y muchos recursos entonces estamos en eso yo creo que es necesario y pues bueno ojalá que en los próximos dos tres años podamos volver a venir acá y presentarlo bueno respondiendo sobre los ataques que vienen de presidencia del poder ejecutivo pues si Andrés Manuel no le gusta no le gusta la verdad y la realidad pues sí es un panorama bastante oscuro son la media es de creo que ahí ya me ando equivocando para no errarle de diez de diez feminicidios al día doce desapariciones y cada y en el en el universal apenas documentamos que cada dieciséis que cada dieciséis horas una mujer es captada por la trata de personas así que pues sí para él lo único que queda es esta esta negativa de que todos estamos en su contra pero no es como que todos estamos en su contra es que realmente pues no hay un estado fallido y es él no tiene la no ha tenido la capacidad de reconocerlo de aceptar y de tomar acción para para justo poder construir algo que que ayude a esto a una cuestión de no repetición y sobre todo de verdad y de justicia no le gusta esto porque él se ha creado un personaje se ha creado y él solito yo supongo que se lo cree que él él se ha hecho la víctima perfecta él es la víctima de las instituciones él es la víctima de la oposición él siempre ha sido la víctima entonces no soporta que nadie que nadie pueda ser que nadie haya sufrido más que él entonces lo que son las víctimas de feminicidio de desaparición y de otros delitos pues no en su cabeza no alcanza porque él es la víctima suprema de todo y él es el que tiene la razón es por ese por ese lado este por la para tu pregunta es pero bueno una de la la última de la que me acuerdo acerca de las violencias que se sufren en campo en este año fui por una respuesta de por una respuesta a una solicitud de transparencia que hice a la Guardia Nacional y en el en en este en esta pues en este edificio en esta institución a la que fui justo para era un era un recorrido de justo lo que es la entrada ¿no? de la puerta hacia la oficina y pues eso bastó para que me acosara un ex policía federal ahora miembro de la Guardia Nacional justo veníamos en una plática totalmente cordial así de ah pues muchas gracias me dijo no yo la acompaño ¿no? a recoger la información ok muchas gracias vamos en un pasillo que es justo el que lleva a las oficinas de transparencia y me dice ¿trae algo bajo el vestido? y yo fue con ah disculpe sí es que yo le decía porque bueno es que yo le pregunto si trae algo bajo el vestido porque vamos a subir unas escaleras y por y por donde vamos a subir ahí están los soldados y ya ve cómo son y fue what the fuck eso qué chingadas tiene que ver y fue mi mente fue como de cuenta hasta 10 olvídalo ve a recoger lo que tienes que hacer y lárgate de aquí o sea estás en la casa del diablo mientras más salgas de aquí yo no ahorita le contesto le digo algo capaz de que me entierran aquí en el patio de atrás o sea es eso ellos totalmente cuentan con con nuestro silencio también ¿no? y es eso el el saber que es una persona de cierta forma con poder lo que también limita como nuestras posibilidades de acción eso es por una parte en otro uno asume los riesgos cuando cubre temas de de violencia ¿no? de desaparición y de trata de personas bueno en el momento en el que yo empecé a cubrir bueno no que empecé a cubrir sino este tema en específico y este año que me estoy dedicando mucho a darle seguimiento al delito de trata de personas este cuando fui a Baja California tenía que que recabar unos testimonios y me dice una persona de un colectivo es que pues en esta zona ¿no? en esta zona en específico hay estas cuestiones y le dije ¿y crees que haya una oportunidad de que pueda acercarme? ya sabes o sea teniendo como todos las cuestiones bueno sí tomando en cuenta todas las cuestiones de seguridad y me dijo pues sí puedes ir pero pues igual y sales encajuelada y dije ah no pues sí no pues gracias ¿no? y es eso de que uno es uno es consciente de lo que puede pasar pero uno va más allá porque sabemos la importancia que es visibilizar este tipo de problemáticas este tipo de cuestiones que aquejan no nada más a las mujeres sino en sí a la sociedad a niños y niñas ¿no? y que como sociedad tenga y es importante esto es importante visibilizar esto y no es porque nosotros seamos los mártires y decimos ah pues es que pues sí nosotros nos arriesgamos ¿no? no es porque creemos que hay una importancia en visibilizar esto porque la sociedad es necesario que tenga esta información para exigir y para exigir y para construir sí para construir y apostamos a que la gente pueda o sea podamos construir podamos exigir una justicia transicional que va de verdad justicia y de no repetir de reparación del daño y no repetición es importante que nosotros hagamos redes de apoyo que nos monitoreemos y no guardar silencio porque los agresores apuestan apuestan a eso y pues no no les vamos a dar el gusto de nuestro silencio y pues no no callarán nuestras voces perfecto no sé si hubo alguien que decidió preguntar algo no siguen ahí conectados pero nadie preguntó nada perfecto hemos llamado la atención muchas felicitaciones a Yenue ¿no? y si no hay nada más que comentar sí claro por favor no nada más para para terminar saco el Leipotif de Violeta Santiago que es con lo que iniciamos este corto y es nadie nos dijo que nos iban a matar pero nadie les dijo que no las iban a callar entonces que simbre el patriarcado porque estas mujeres periodistas son valientes lo vemos con Laura que está aquí de viva voz son resilientes son resistentes y nadie las va a callar y tengo que decir una acotación Laura fue mi estudiante de periodismo hace 10 años y estoy sumamente orgullosa de ella y pues muchas gracias gracias al programa y al seminario de feminismo del CIDE a CELINE a Kat a Sandra muy queridas y admiradas académicas y colegas y por supuesto a Laura y a todas y todos por escuchar y dialogar yo creo que no hay nada más que decir y cerramos con esa frase espectacular muchas gracias a todos que nos vieron por allá muchas gracias a quienes nos acompañaron por aquí y nos estamos viendo pronto gracias 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 gracias